Tenemos nosotros en esta parashah de Lelejá otra información. Dice, di por favor a mi hermana, tú eres, para que ha de beneficiarme por causa y que viva, y mi alma y por tu corazón. Hablando de Abraham y Sara. Diciendo que tú eres mi hermana, porque tenía que, dice aquí los comentaristas, tenía miedo de ser asesinado. No solamente tenía miedo, sino arriesgó también la integridad de Sara. Siendo que debería haber confiado en Hashem. Y también, otra cosa, es que él abandonó la tierra por hambruna. Entonces, parece que Abraham no tenía mucha confianza, padre de la fe. ¿Qué pasó? Entonces, dice que estos dos pecados provocaron la sentencia de la esclavitud en Egipto, conforme a Rabino Abaye. Tantos años, ¿por qué? Para expiar la falta cometida en ese lugar. Entonces, Rambam y Abaye. Ahora dicen, el miedo es el resultado de los pecados. Sí, entonces, si usted teme, ¿sí? Entonces, hay un miedo, hay un miedo que es normal, ¿no? Que uno sale, que hay que cuidar, que yo cambie por ciertos lugares. Sí, está bien, ¿sí? Porque hay gente mala. Pero miedo de cosas que, verdaderamente, el avión se va a caer, en la esquina me van a atracar. Y tener esos miedos, ¿sí? Y alimentarlo, complicado. ¿Ok? Lo puede tener, está bien, para protegerte, por eso existe. Pero el miedo, verdaderamente, existe para Hashem. Entonces, dice aquí. Podemos agregar, entonces, que el pecado, el pecado de falta de fe, al abandonar la tierra santa por el hambre, generó un miedo de ser asesinado. Entonces, cuando usted empieza con un miedo, como Abraham vino, miedo de, uy, tengo que salir de aquí de la tierra porque hay hembruna, entonces, ¿produce qué? Otro miedo. Entonces, tiene que ver el miedo principal de donde sale. ¿Sí? A veces la gente tiene miedo sobre una cucaracha. ¿Por qué tiene una media cucaracha? Porque hay algo más que tuvo miedo antes. Que, mira, por los egipcios, o por tal vez que provocó un nuevo pecado, al riesgar la integridad de Sara. Entonces, no solamente usted tiene miedo pequeño, sino va a ser un miedo más grande. Y va, su miedo va a afectar a quien, a la integridad de otras personas. ¿Cuál es el objetivo del castigo de la esclavitud de Egipto? Entonces, dice aquí. Tú pensabas que Egipto era la salvación. Finalmente, fue la decepción. ¿Por qué? El mensaje es, nunca sacrifiques un principio para obtener un beneficio. Nunca sacrifiques un principio para obtener un beneficio. Porque al final te quedarás sin principio y sin beneficio. Ahora, no sé si conocían esa frase en el mundo Goy. ¿Sí? Esa es la definición que yo, yo personalmente doy a ciertos sionistas. ¿Sí? Son bien, son sadikim, enseñan bien, enseñan Torah, lo hacen todo bien. Pero en el momento que hay un beneficio, ¿sí? Olvidan su principio. Entonces, esa es mi definición. Está bien, no todos los sionistas, entiendo. Pero los que son, van en camino para allá. Listo. Entonces, es mi opinión. No tienen que estar de acuerdo. Pero lo que tenemos que aprender aquí es no temer. Y no, para no arriesgar a las demás personas. Y no temer por cosas tontas. ¿Sí? Porque es una cadena. Entonces, no vendamos nuestros principios. Quedamos con nuestros principios. No solamente por tener beneficios. Sino porque Hashem lo dijo. Y eso es lo que hace un judío en su camino. Amén. Baruch Adonai, Leolam, Amén. Amén.